Juan Amayo Perfumes y carmín Juan Amayo Peregrina de la acera Veterana de la espera Callejera, flor de amor En sus noches de hombre en hombre va pasando Desesperada buscando su razón para vivir Ríe por fuera y por dentro está llorando Pues lo que ella está buscando no lo va a encontrar así Todo cuesta y cada precio es diferente En un sitio en que la gente compra su felicidad Juan Amayo Donde anónimos señores Sacan a pasear dolores A un jardín de soledad Dime varón si no te acuerdas de ella De ella la que recibió tu primera pasión En un cuarto baratieri de una anónima pensión Juan Amayo Dime varón si no te acuerdas de ella Dime si te acuerdas, dime si te acuerdas Dime si te acuerdas de esa pecadora Ave de la madruga que entre tragos de cerveza Compartió tu soledad Juan Amayo Dime varón si no te acuerdas de ella Veterana de la espera De la calle vieja flor Su cuerpo tiene un precio Pero su alma no Juntos La gente está en medio del cuerpo Y de la vid O sea tu como te acuerdas de ella Juntos py En tus noches de estudiante, ella fue tu profesora Pero hoy, otra es tu señora Juana es reina por la noche, bajo el hombre que la ve Este día son clientes, ni saludan, ni conocen Juana es reina por la noche, bajo el hombre que la ve Recuerda el alma dormida, a mi veces soy despiente Tengo algo, recuerdo de agua ardiente Música La tarde se va a agarrar de la falda al día Todo se va llenando de un suave olor Del cielo multicolor, vuelcan mil estrellas Que vuelven a cálido ni en su resplandor La vieja casona miles se va animando Con las sombras de los que vuelven de trabajar Y nuestro querido Angón se abraza de Ascanio Y los dos se quedan velando nuestro canal Paso en color exigente, en urgente confusión El pito del tren invita, vamos a Colón Cierra su puesto el ponero Ya descansa el malecón La última chiva ha pasado, duerme el marañón Aunque estoy por otras tierras, ya pronto vuelvo Allá por las cinco de mayo los voy a ver Rodeado de aromas a pueblos con luz de estrellas Caminando por mis barrios recordaré En calle segunda carrasquilla en la esquina de Colón Fue donde aprendí a rumbear En barrancanzas que armábamos allá Que el cuervo es Felipe el cabezón Para besar si puede gritando Panamérica Que parrancanzas que armábamos allá Con los árboles con gustos, persuader sus biches Y los excites, y después saco ver a la puñalante Y el color con los cupes En latín ¡Vamos! Que parrancanzas que armábamos allá Que parrancanzas que armábamos allá Que parrancanzas que parrancanzas Para ver las cinco de mayo limpias Pero contento, así de algún carnaval Que parrancanzas que armábamos allá Y ahí en que abajo el recho grande con máximo El guacle marrón, bueno, bueno, pa' gozar Que parrancanzas que armábamos allá En el placer si trampa comenzaba bien la cosa Terminaba eso en trompa Que parrancanzas que armábamos allá En mis tiempos las preguntas Los bailes eran bueno Y como nos vamos a colar Que parrancanzas que armábamos allá Que parrancanzas que a la vacina Que parrancanzas que armábamos allá Tú, tú, tu madre no se imagina el cambio que te has dado De, de, debiera darte vergüenza ser tan descarado Muchachos cambia esa nota porque un día de estos te mandan Pues tú estás caca, tú estás caca, estás caliente carayón Estás caliente carayón, estás caliente carayón Pa' esa clase de problema mi pana, no hay vacuna ni hay doctor Estás caliente carayón, estás caliente carayón Oye, hasta la mamá lo anda buscando con un bate de béisbol Estás caliente carayón, estás caliente carayón Que cuando llega a la esquina se llena eso el camarón Estás caliente carayón, estás caliente carayón Oye, en el barrio cuando pasa da más lumbre que un fogo ¿Saben cuál es el sobrenombre de ese tipo en el barrio? Le dicen Chernobilito Oh velado de ese tipo en el barrio cuando pasa da más lumbre que un poco cuando pasa de béisbolito Estás caliente carayón, estás caliente carayón, ya con la gente llena a las personas del barrio que un poco近o linea mucho más rápido que un poco más rápido que un poco más rápido que un poco más. Al que saluda ese señor. Tás valiente, canallón. Tás valiente, canallón. Que hay una pila de gente pa' caerle encima. De Río Bajo hasta Colón. Tás valiente, canallón. Tás valiente, canallón. Cuando pide un cigarrillo, se lleva el encendedor. Tás valiente, canallón. Tás valiente, canallón. Que ella mira que hasta el mismo diablo. Tu conducta le da horror. Tás valiente, canallón. Tás valiente, canallón. Él dice que es que no lo entienden. Que es pura persecución. Tás valiente, canallón. Tás valiente, canallón. Mano, pero cogió tanta galleta. Que la cara le engordó. Tás valiente, canallón. Tás valiente, canallón. Rayendo a preta, tiene a todo el mundo el pastor. Dice que tiene su billete en un banco allá en Juancón. Chancho, antes de la cirugía plática. Y múdate porque... Tás valiente, qué es el pastor. Y mútofalo. Nuestro adiós Aunque fue necesario Me ha robado la paz que tenía Tu vacío rodea mis días Y en mis noches extraño tu abrazo Ya tú ves que no fue suficiente El amor para unir nuestras vidas Por seguir caminos diferentes Encontramos distintas salidas Pero aún Habiendo fracasado Nuestra unión Sigue fiel Y esperando otro regreso El corazón Por tu amor creí que todo es posible Y aunque duele tu ausencia de mí Mi alma sigue buscando el camino Que la lleve otra vez hasta ti Que la lleve otra vez hasta ti Corazón Si no esperan Son las noches sin mi nena Las que más estoy extrañando Corazón Si no esperan Dale un poco de cariño a tu flaco Que la soledad lo está matando Corazón Sigo esperando No se rinde No se cansa mi alma Que va Tu regreso está esperando Corazón Sigo esperando Corazón Nada en la vida Viene y se va Pero la esperanza sigue Y yo en ti sigo confiando Corazón Sigo esperando Aunque Este dura la cosa Ven unirse generosa Y no me estés más torturando Corazón Sigo esperando Por la venida del dolor Voy buscándote mi amor Resbalando Sobre el llanto Corazón Sigo esperando Nena Si te portas bien Le digo a Oscar Que siga al salo de piano En el próximo año No se rinde No se rinde No se rinde No se rinde Resbalando Esas No se rinde Sigo esperando Tu amor, como la marea, a su hora llega y a su hora se va Mi amor, como un barco queda, atrapado en la arena de la soledad Puntual, y aunque no lo quiera, la distancia llega y me hace dudar Tu amor es como una marea que despacio me llena de felicidad Que así como vino se marcha y me deja esperando a que vuelva a llegar Como la marea Como la marea Tu amor me toca y se vuelve a alejar Como la marea Me deja esperando, esperando a que vuelva a regresar Como la marea Y el amor queda entre la arena que es mi triste soledad Como la marea Pues como la marea que llega y luego se va Como la marea Un cual, un cual aparece la distancia y me hace dudar Como la marea Pero que vuelve cuando llega tu amor y me llena de felicidad Como la marea Y el malo es cuando vuelve a ir conmigo y de pronto no estás Como la marea Com la marea Y el malo es cuando vuelve a ir conmigo y de pronto no estás Y el malo es cuando vuelve a ir conmigo y de pronto no estás No lo puedo controlar Como la marea Cuando llega su locura Y cuando sale enfermedad Como la marea Cuando se aburre Como la marea Sé que me quiere Sé que me duele Ya no sé si eso es verdad Como la marea Y yo su playa pa' jugar No sé si eso es verdad Vengo del mar y la angostura Del cruce del camino Y de la tarde Vengo de las huellas y pisadas De camionas Viajando a comprarlos Vengo del tiempo tuyo Y del tiempo mío De los que llegaron Del que no se fue Mis amores se agrietaron Y mis sueños sucumbieron En la estela de los barcos Soy de los puertos terminales Soy de negros cabotajes E incontable multitud Vengo del mar y la angostura El cruce del camino Y la tarde Y la tarde Soy el abrazo que espera Al que quiera regresar Soy la mano saludando Al que acaba de llegar Vengo del mar y la angostura El cruce del camino Y la tarde Y la tarde Y la tarde Soy viento, sol y palmera Y la tarde Y la tarde Ruta, viento y polvareda Y la fiebre y el oro ¿Qué pasó? Nacer de ti Ser la tierra Y el que se queda Nacer de ti Guarare, 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 guarare Y son mejorana y cumbia morena Nacer de ti Ser la tierra Y el que se queda Nacer de ti Barrio y trabajo Beso de abuela Atomolizoteada Atomolizoteada Nacer de ti Ser la tierra Y el que se queda Nacer de ti Ser la estrellita de mi bandera Nacer de ti Ser la tierra Y el que se queda Nacer de ti Fiel a mi patria Hasta que muera Nacer de ti Ser la tierra Y el que se queda Nacer de ti Desde Chile Que andarían Gente tierra de la buena Nacer de ti Ser la tierra Y el que se queda Nacer de ti Y a pesar de los sinvergüenzas Panamá no se doblega Sobre el fango Sorinoco Un bote va resbalando Un indio firme en el remo Transporta su contrabando El mono chilla en la selva Caimán vigila en la orilla El indio El indio rema pensando Que tierra de maravilla Camino verde Camino verde Tan ancho como el mar En donde el hombre se pierde Si no sabe regresar Camino verde Conozco tu verdad El que no busca se muere Sin encontrar Carga cerveza importada Trae veinte pantis franceses Trae malboro americano Y tres radios japoneses Mentolatum y chingongo Collares de fantasía Postales del papa de Roma Seis playboys y baterías Aguar bebe agua de río Mariposa pinta el viento Aparece un caserío Ladra un perro monte adentro Esto es para mí Hoy es el daño Bueno, vamos Vinieron los guerrilleros El sacristán y el alcalde Y toda la gente del pueblo Que tiene con que pagarle Acabo la compra y venta Se fue el borde con la tarde Enredado entre la selva Queda el canto alucinante Camino verde Camino verde Camino verde Donde el hombre se pierde Camino verde Si no sabe regresar Camino verde Camino verde Porque no busca se mueve Camino verde Se mueve sin encontrar Camino verde Camino verde Laza Herrera El mar de la noche Laza Herrera Parquecito, donde en las tardes cansado reposa el sol En tus bancas, yo soñaba, mientras la luna pintaba mi esperanza azul Viejo barrio, que me trae dulces recuerdos, de una infancia que pasó Plaza Herrera, te recuerdo ¿Por qué no has borrado mis huellas? Pues aún conservas aquellas cosas que un niño soñó Calle que fue, una de mi alma inmortal Calle que fue, mi esquina siempre será Hay el recuerdo de mi patria, me acompaña donde quiera Me han morido de los barrios, aunque estén tierra extranjera Barrio que fue, una de mi alma inmortal Aquí y allá Calle que fue, mi esquina siempre será Con alores como el de la ropa, cuando cuelga pasejarse El velagrio dulce callejo, y el frijol al cocinarse Barrio que fue, una de mi alma inmortal Dilo papá Calle que fue, mi esquina siempre será Aunque se escapen los nombres, de las caras no me olvido Hasta la guardo en el almabujo, con la huella de lo vivido Un abrazo a Santana Capelante Calle que fue, mi esquina siempre será Com al menos como el de la ropa, cuando cuelga pasejarse Mi padre hay un brillo en su mirar Cuando le hablan y se acuerda De Santa Ana y Catedral Barrio que fue, una de mi alma en contra Siempre será, nadie que fue Que espira siempre será No hay riqueza en este mundo Suficiente pa' comprar lo que se vive Lo que se aprende en un barrio en Panamá Barrio que fue, una de mi alma en contra Barrio que fue, mi espira siempre será En la cara de la gente Y en la risa en sus chiquillos Las amenazas que no mueren Donde vayan más conmigo Barrio que fue, una de mi alma en contra Barrio que fue, mi espira siempre será De Santa Ana, pueblo nuevo De Plaza Herrera, lavador De Chorrillo a Carrasquilla Aprendí a ser un varón Amigos, tu amor y pa'lante Amigos, tu amor y pa'lante Y beberé gororó De beberé gororó Hace algún tiempo Me preguntaba un chiquillo Por el significado De la palabra patria Me sorprendió con su pregunta Con el alma y la garganta Le dije así Flor de barrio Hermanito Patria Son tantas cosas bellas Como aquel viejo varón Que nos habla en cueva Como el cariño que aguardas Después de muerta abuela Patria Patria Son tantas cosas bellas Son las paredes de un barrio Que su esperanza morena Es lo que lleva en el alma Todo aquel cuando se aleja Son los mártires que gritan Bandera Bandera, 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 bandera No memoriza elecciones De dictaduras o encierros La patria La patria no la define Los que suprimen a un pueblo La patria es un sentimiento La patria es un sentimiento En la mirada de un viejo Sol de eterna primavera Risa de hermanita nueva Te contesto Hermanito La patria Son tantas cosas bellas Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na No, 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 no No, 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 no No, 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 no